Música Amigos de redes sociales, pues hoy, hoy estamos platicando con Luis Salvador Alcalá Durán Chava Durán, Chava Alcalá para los Pates Delegado en Positos, ¿cuánta gente tiene Positos? Mira, es una de las delegaciones no tan pobladas Porque hay que entender que muchos de los traccionamientos del norte Tienen una densidad muy pequeña comparada con otras delegaciones del oriente Pero es una delegación con muchos contrastes ¿Por qué? Porque tienes colonias, por ejemplo, estamos hablando de Positos Que está al lado del Club Campestre, por ejemplo Entonces, esos contrastes son muy difíciles de manejar Porque tú tienes que llevar ciertos apoyos a una zona Y a otros simplemente es cuidar los servicios públicos, por ejemplo Entonces, es una delegación grande en territorio No tan poblada en densidad Pero sí muy complicada y muy compleja de administrar Pues la mayor complejidad Luego a mí me da la impresión que precisamente Te exigen más quienes más tienen de repente Bueno, mira, prácticamente lo que te piden los traccionamientos de mayor nivel socioeconómico Es que la basura esté recogida en tiempo Que los basureros estén limpios Que los parques estén bien cuidados Que tenemos veladores Eso, la verdad es que Servicios Públicos ha hecho un excelente trabajo en ese sentido Que los camellones estén bien cortados Que tampoco tenemos ese problema Porque en el norte la mayoría de los camellones están adoptados Por empresas Entonces, siento que es una delegación muy noble Si tú simplemente estás al pendiente de las quejas de los vecinos Que es algo que yo he hecho personalmente desde que llegué Que es atender los chats de vecinos, por ejemplo Oye, que la luz, ahorita la lámpara de mi cuadra no está jalando Hay que atenderla Realmente es una labor más de Servicios Públicos Porque desarrollo social ¿Qué puedes hacer en una colonia de clase socioeconómica alta? Pues nada, no les vas a llevar despensas No vas a llevar apoyos de alimentos No vas a llevar fumigaciones gratuitas Agua purificada gratuita Eso no lo puedes llevar Sin embargo, tenemos muy pegado a estas zonas Colonias como La Primo Verdad Positos, Buenos Aires Talamantes, Ponce Que son colonias que están Los separa una calle Y hay una marginación importante ¿Qué no hay? Pues no hay parques, no hay calles No hay luminarias Entonces, sí es atender por una parte los servicios públicos Que lo hemos atendido de manera muy acertada Pero también es llevar los apoyos que te estoy platicando ¿Para qué? Para nivelar un poquito la situación Y que no existe un resentimiento que es muy delicado Cuando hablamos de tejido social Sí, precisamente este tema El que una calle debida a una zona socioeconómicamente alta Y otra muy baja ¿Sí te crea un resentimiento? Sin duda ¿Cómo atacas? Bueno, a ver De primera instancia Atendiendo ¿Qué sucedía en anteriores periodos de las delegaciones O administraciones en general de los políticos? De los diputados y todo A ver ¿Creen que el distrito del norte? Es decir, la delegación Positos Es una delegación que no hay que trabajar porque se gana Porque es totalmente de cierto partido ¿Verdad? Ya sabemos de cuál Entonces se desatiende porque Pues no, esa gente nada más hay que darle los servicios públicos Y generalizamos Porque sí, sin duda Es mayoría de fraccionamientos De... Y se descuida las partes marginadas Entonces, ¿qué sucede? Pues tiene zonas con mucho resentimiento Donde no se atiende Donde no visitan los políticos Donde no van las autoridades Porque están en medio Se quedaron en medio del desarrollo Y yo creo que eso es lo que hemos intentado hacer estos dos años Año y... Y casi a punto de cumplir los dos años Que está en la delegación Positos Es atender zonas pobres O zonas populares Que no se estaban atendiendo de ninguna manera Y es con apoyos Por ejemplo, estamos regalando verduras Estamos regalando despensas, sin duda Estamos llevando juguetes en navidades Estamos llevando clases, manualidades Estambre Le llevamos fumigaciones gratuitas Porque fíjate, hay un problema Como te decía, tenemos campestre y pocitos Y en campestre las viviendas Pues su mantenimiento regular, ¿verdad? De que le dan a ese tipo de viviendas De un nivel muy alto Y al lado tenemos viviendas Donde nunca han hecho una fumigación en su vida Entonces estamos hablando que ahorita con... Bueno, ahorita está la lluvia Pero en el calor había cucaracha Te cuejo Y hay que ayudarlos Porque una fumigación cuesta más de dos mil pesos Una familia donde ganan ocho o diez mil pesos Destinar dos mil a tu fumigación es imposible Y que además, ojalá llegaran a ese nivel de ingreso Tú sabes que andamos abajo de ese ingreso Entonces, es la manera en que nosotros estamos ayudando Le estamos regalando agua purificada Porque detectamos que la gente agarraba agua de la calle La hervía con gas Pero gastaba en gas O sea, el agua, si bien, sí la tenían que pagar Porque se paga en veolia Aparte, tenían que gastar en gas en calentar el agua La hervían y luego... Entonces, era un gasto increíble El agua, digamos, bebible Y la empezamos a regalar aquí en la delegación A las familias que detectamos que lo necesitaban Entonces, trata de qué? Pues de darle los apoyos Que se le dan a cualquier persona En la situación que tienen de marginación Lo que pasa es que siempre se cataloga la pobreza en el oriente No sé si te fijas Todo el mundo al que hoy me está viendo en la entrevista Dice, en el oriente está la pobreza En el norte no hay pobreza No, sí hay El problema es que nadie los voltea a ver Y yo creo que eso es lo que hemos hecho muy bien Voltearlos a ver y atenderlos A ver, me llama la atención Es la primera vez que escucho que se regala agua Un derecho humano A ver, Mario, es que es increíble Que creamos Nosotros vivimos en base a lo que vivimos ¿No? O sea, a ver Nosotros creemos que todos viven como nosotros Y no La realidad es que hay gente Que sigue hoy a la fecha Agarrando agua de la llave Y la hierven con gas Pero es muy caro Ponte a pensar en el tiempo que toma Y el gasto de gas que va a implicar hervir el agua Cada que quieras tomar agua En el mejor de los casos la hierve En el peor no lo hace Entonces, un agua purificada, un garrafón Vale entre 20 pesos y 40 Dependiendo si es sin marca O si es con marca Y representa un ingreso muy importante Yo creo que el agua purificada Bebible es un derecho básico Que debe tener cualquier ciudadano de una ciudad Porque es que el agua A ver, lejos de bañarte Eso, pues qué bueno Que tengan acceso Que con mía y todo lo que viene Creo que se va a mejorar el servicio Pero el agua vivible es algo diferente Esa es un agua que debe ir Sin ciertas bacterias Con cierto proceso de purificación Entonces, pues yo les dije A ver, tenemos que ver Dónde tenemos marginación Fumigaciones Nadie ha hablado nunca de fumigaciones Y yo les aseguro Hoy a los que nos escuchan Que hay más del 50% De las viviendas en Aguascalientes Que nunca se han fumigado Es muy caro una fumigación Pero es un derecho también A vivir con ciertos niveles De salubridad en tu casa El agua, pues ni se diga Es un derecho humano Que debemos de garantizarlo Pero inclusive como un derecho básico Entonces yo creo que son cosas Que hay que trabajar Son proyectos que nosotros hemos aportado Y que ojalá que los tomen Otros delegados, otros diputados Y lo implementen, ¿verdad? Hablando de diputados y de proyectos Hablando de diputados y de proyectos ¿No sería más fácil Implementarlo desde el Congreso del Estado Como delegado? Sí, a ver, yo estoy ya recorriendo las colonias Te quiero platicar Y creo que no tiene de malo Tener aspiraciones y sueños Yo más que un sueño tengo Me he ocupado en trabajar toda mi vida Para ayudar a la gente Realmente yo sí estoy en política Porque quiero ayudar Porque me nació esta espinita De querer ayudar Y yo sé que mediante el poder Y el gobierno se puede hacer Y fíjate que yo se lo digo A las gentes que visito Le digo, imagínate si como delegado Estamos haciendo esto Imagínate lo que podríamos hacer Si yo fuera diputado Entonces, pues es una invitación ¿Verdad? Yo creo que Y también les digo Yo he estado en las calles En las colonias Y la verdad es que luego Los políticos van dos meses antes A las colonias Les venden una idea Y no vuelven a regresar Y yo creo que Sí tenemos que estar Constantes en la calle ¿No? Y yo creo que ese es uno De los problemas Cuando hablamos de política Y de elecciones Que los políticos se alejan Y regresan solo Cuando necesitan el voto Y yo personalmente Me he encargado Que los últimos dos años He estado en las calles Y voy a estar Hasta que llegue el momento Que bueno Ya vienen periodos electorales Te veo muy activo Te siento con muchas ganas De entrarle Contrario Contrario al común denominador En estos momentos Que están esperando Que les den la candidatura Pasarla por ahí Y levantar el dedo Algo que no es sorpresa En muchos años Pero aquí te veo Muy activo Con muchas ganas De entrarle A ver, sin grillas Yo platiqué con la gobernadora Y con mi partido Yo pertenezco al partido Acción Nacional Y yo le dije a la gobernadora Oye, mira Estoy ayudando a la gente Estoy visitando Le mandan muchos saludos Siempre a la gente De las colonias Porque si te quiero decir Una cosa Mario Tere Jiménez Es un proyecto Que nace Porque yo La he acompañado Los últimos 10 años Tere Jiménez Es un proyecto Que nace En el centro De las colonias Más populares Y pobres de Aguascalientes Ahí nace El proyecto electoral De Tere Jiménez Entonces Yo que hice Bueno, invitar Si haya leído bien Estando en las colonias La quieren muchísimo Mira, yo voy a las colonias Y le mandan saludos Y claro que Se los mando por mensaje Le digo Te mandan saludos a tal persona Y yo creo que Yo he tratado De darle razones A Tere Jiménez Y al PAN Para que me hagan Su candidato Claro Porque necesito Pasar a través del partido O sea Tiene que haber Un apoyo De tanto la gobernadora De los diferentes liderazgos Del PAN Es una utopía Las candidaturas independientes No, no Imposible Yo no lo veo viable Ojalá Este No es mi intención Ni mi meta Jamás Mi meta siempre ha sido Porque mis valores Concuerdan perfectamente Con el Partido de Acción Nacional Y yo creo que Podemos construir Cosas padrísimas Desde el Congreso A través del Partido de Acción Nacional Pero yo estoy consciente Que además La gobernadora Va a necesitar un Congreso En los próximos tres años Pues que le ayude a construir Y que esté en las colonias Porque sabes Que pasa siempre Con los gobiernos estatales En el pasado A partir del De la primera parte De su gobierno Se alejan de las colonias Porque ya no tienen Intenciones políticas Entonces dicen Bueno ya fui Ya soy Me alejo Eso ha pasado Con todos los gobernadores Y yo sé que Con Tere Jiménez No va a ser así Entonces pues Ella necesita brazos Para operar en las colonias Y aquí estamos Yo estoy puestazo Para ayudarla A construir La mejor entidad de México Ahora Tú estás trabajando Con hechos Con propuestas Con estos programas Que estás llevando Del otro lado Del lado Oficial federal Están trabajando Con recursos Directos Mensuales ¿Cómo Hacerle Entender a la gente Que este dinero No es de un partido? Tú eres empresario ¿Cuánto te quitan De impuestos Para que la federación Los utilice de esta manera? Mucho Y además Yo siempre he sido Un defensor De que nos cobren Impuestos A los que generamos Ingresos Mediante la empresa Y además Yo soy un gran defensor Y es uno de los temas Que quisiera llevar Al Congreso De que paguemos Sueldos justos A la gente Porque de verdad No lo notan O sea Los empresarios No lo ven Porque nunca han caminado Como yo Las colonias más populares Y hay gente Que toda su vida Puede durar 30, 40 años En una empresa Y no salen De la pobreza Y eso es lamentable Porque una persona Que le da esfuerzo Tiempo A una empresa Debería salir adelante Junto con el dueño Y eso es uno De mis mayores Fortalezas Que yo si conozco Los dos lados De la moneda Creo que eso puede ser Un gran diferenciador Contra muchos políticos De hoy Que yo si conozco La empresa Y conozco el gobierno Y muchos años No es de hoy O de ayer Y sobre el tema De los apoyos Del gobierno A ver Yo los he dicho A la gente A las líderes Tómenlos Pero no vendan Su voluntad Y su cariño Porque si hay cariño Yo también se los he dicho A ver Yo me he encariñado Y se lo decía A un periodista Yo era una persona No muy cariñosa En mi vida personal Y ahora que voy A las colonias La gente a veces Está a vida De un apapacho De un cariño Que fíjate Que recordando Ahora en viejos tiempos Es algo que Tere Hacía muy bien Tere estaba ahí Y apapachaba Y visitaba las casas Y pues bueno Yo creo que No hay un proyecto Político más exitoso En los últimos años En Aguascalientes Que el de Tere Jiménez Entonces pues ahí está La formulita Hay que seguirla Visitar las colonias Trabajar Trabajo matagrilla Y mira Nada es imposible A mí ¿Sabes cuántas veces? Y esto es bien importante ¿Cuántas veces me han dicho Que no voy a ser diputado? Bueno Hoy en la mañana Me lo volvieron a decir ¿Y sabes cuántas veces Los he escuchado? Nunca Cada que me lo dicen Trabajo más Cada que me lo dicen Voy con más ganas Con las líderes Y les digo No se olviden De que soy yo Porque Yo también les digo A las líderes Vean por su conveniencia Si esto estamos siendo Como delegación Imagínense con el Congreso Hay oportunidad De hacer muchísimas cosas Y sobre todo Que sí veo Un abandono De ciertas colonias Sí lo noto Los diputados Se olvidaron de la gente ¿Cuál es el panorama? Luego de este ¿Cuál es el panorama En Aguascalientes? Dicen que Aguascalientes Es el único punto azul Ya de los que quedan Pero no deben Echarse a la marca Por eso No, no, no A ver Es como la empresa Mario Si tú tienes Un liderazgo En el mercado Y te echas a dormir Mira Te voy a dar un ejemplo ¿Cuántas cafeterías Se vieron afectadas Cuando llegan cadenas Como punta del cielo? Etcétera Todas las locales Empezaron a cerrar Y algunas se quedaron En su Se duran En su laureles Una de las Por ejemplo La que hoy estamos Que es Terraza Italiana En vez de decir Oye Me espanta Starbucks O estas cadenas gringas Se pusieron las pilas Ya es hidrocálida Terraza Italiana Es un emprendedor De Aguascalientes Claro Yo aquí me la vivo Porque yo Mi dinero lo dejo En Aguascalientes Porque pues A mí me conviene Claro Pero Pero ¿Qué te quiero decir? Terraza Italiana No tiene nada Que pedirle A una empresa gringa Es una empresa Con sucursales Con una atención increíble Con unas instalaciones increíbles Entonces lo mismo pasa En la política Si tú te echas a dormir En tus laureles Aunque seas el mejor Va a llegar alguien Que te va a quitar tu puesto Y yo creo que es algo Que a mí me ha funcionado En el 6 Por ejemplo En el norte Hay muchos tiradores Pero se me fueron quedando Ya los arrebaseé Porque la verdad es que Yo veo que no van a las colonias O sea Creen que es bosques Que es campestre No Ahí no está el voto A ver Esa gente Solo hay que darle Los servicios que necesitan Garantizarles Que esté el prendida a la luz Que haya seguridad Que haya recolección de basura Que las calles estén limpias Y de ahí Pues no hay mucho que hacer Pero en las colonias populares Que por cierto Vive mucha gente Ahí está el secreto Y yo creo que le podemos Aportar muchísimo A A la elección del 24 Si se trabaja correctamente El norte de la ciudad Chavo Escalá Pues sin duda Muchísimos temas ¿Un mensaje que deseas Dar a nuestro auditorio? Nada Que trabajando Las cosas se logran Yo creo que Que no se dejen Convencer por la gente Hay mucha negatividad En la sociedad Hoy en día Todo el mundo nos va a decir No puedes Yo he soñado Desde que estoy muy chiquito Estar hoy aquí En este lugar Buscando un puesto De elección popular Que ha sido mi sueño Toda mi vida Y lo voy a lograr Trabajando Y echándole ganas Y sin escuchar las cosas Negativas Siendo muy positivos Yo creo que Si en la vida eres positivo Cualquier cosa Un negocio Un proyecto político Un proyecto social Se puede dar Pero siendo muy positivos Mario Porque ya el mundo De por si Hay suficientes problemas Hay suficientes Negatividad Como para que uno Todavía se eche por abajo Entonces yo creo que Para arriba siempre Y voy a trabajar Muy fuerte Mario Para cuidar Que Aguascalientes Siga por el camino Que va Y que el desarrollo Y la seguridad Que es importantísimo Se mantenga aquí Y darle los recursos Que se necesite Gracias Mario Que no se reduce En la entrevista Así es Aquí estoy Gracias Gracias